Cuando se quiere lograr algo, sea lo que sea, tenemos que querer eso con pasión, pero una pasión verdadera y decir yo voy a lograr este propósito y dedicarnos completamente a eso. No importa si personas a nuestro alrededor nos dicen eso es una locura, no lo hagas porque yo traté, mi amigo trató y no lo logramos. El hecho que ellos no lo hayan logrado no es que tú no lo puedas lograr. Su vida, su manera de pensar, su manera de ser es completamente diferente a la tuya. Posiblemente ellos cometieron errores. Lo que puedes hacer es preguntarles por qué ellos no lo lograron y aprender de sus errores. El problema es que gente que ya cometieron errores en algo, que quisieron hacer algo que tú quieres hacer, no te van a ayudar a llegar ahí. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa que tú lo logres. Ellos lo que quieren es que tú no lo logres porque ellos no lo lograron. Entonces no cuentes con su ayuda, pero sí puedes contar con la ayuda de personas que lograron llegar a donde tú quieres llegar. Acércate a ellos, a los que están donde tú quieres llegar, no a los que se corrieron y ahora quieren apagar tus sueños. Tus sueños dependen de ti y tú tienes que hacer todo lo posible para lograr lo que quieres lograr. Recuerda que tú eres el arquitecto de tu propio destino. Muchas personas van a querer apagar el fuego que llevas dentro, no los dejes. Continúa, lucha y lograrás lo que te propones.